El cantante argentino sacó a relucir su lado menos amable en el Festival Pirineo Sur, donde ofreció una actuación a medio gas que dejó fríos a los 2.000 aficionados reunidos en el Auditorio de Lanusa. Vestido de blanco inmaculado y con su teclado en el centro del escenario, Paez atacó las canciones con escaso entusiasmo hasta firmar un concierto de apenas 80 minutos que sirvió para clausurar el primer fin de semana del evento. Sin saludo de cortesía, el músico aporrió las teclas con delicadeza o agresividad según convenga en cada momento, extrayendo las notas de canciones tan pegadizas como Tiempo al Tiempo, El Chico de la Tapa o Confía, el símbolo homónimo de su último álbum de estudio.